¡Hola gente! Bienvenidos a mi canal y bienvenidos de nuevo a la Antigua Grecia, esta vez de manos de Icarian. Estamos aquí un día más, un vídeo más para el canal. Creo que es el número, espera, lo tengo por ahí apuntado, el número 6. Creo que con el número 6 cierro el mes de enero, sí, creo que cierro el mes de enero, lo cual lo estaréis viendo el 19 de enero, si no recuerdo mal, más o menos por ahí. ¿Qué quiere decir con todo esto? Pues que aunque yo ahora mismo lo esté grabando allá por noviembre, por temas de, bueno ya sabéis, que tuve en octubre lo del mes de terror, lo amé yo especialmente y además todo esto me ha dado pues un poco de camino, ¿no? Un poco de margen para recorrer, para cuando lleguen los exámenes y demás mierdas, estar bien preparados, que vosotros tengáis contenido y además también pues yo poder tener algún que otro día libre y ese tipo de cosas, ¿vale? Yo lo hago no solo por mí sino también por vosotros y en este caso tengo un par de noticias, ¿vale? Quiero que esta vez sea un poco corto, ¿vale? Simplemente enseñaros un poco, deciros las dos noticias así más, dos, tres, como quien dice, que pasen o que hayan estado pasando. Por cierto, estoy grabando esto un poco más, con un poco de retraso respecto a lo que me tengo marcado por motivos que, bueno, me tomé un par de días libres y demás, así que, bueno, que se le va a hacer, ¿no? La vida a veces es dura, no puedo evitarlo. Pues bien, en el vídeo de hoy lo que voy a hacer es hablaros un poco de lo que ha ido pasando en estas dos últimas semanas y un poco un resumen, ¿no? Un poco de a ver lo que he ido haciendo también dentro de las ciudades y demás. Yo creo, quiero que sea un poco corto, ¿vale? Porque me apetece que sea así, ¿no? Que sepáis un poco cómo han sido mis avances, lo que estoy, lo que se está dando ahora mismo en el mundo y demás mierdas y ese tipo de cosas. Bien, pues lo que voy a empezar es decir, si os acordáis, en capítulos anteriores estaba yo en Filibusteros C, o la cantera de Filibusteros, lo que sea, y si os acordáis, cuando en la anterior alianza en la que estuve se rompió y creo que se creó DC o se creó Caos, no me acuerdo qué alianzas se crearon, pero que iban totalmente en contra de Filibusteros. Porque, bueno, es normal en este tipo de juegos de guerra, así que tampoco nos sorprendamos. Pues la alianza madre se disolvió o les ganaron o los destrozaron, vamos, que los demás, que no eran Filibusteros, ganaron la guerra contra Filibusteros. ¿Qué hizo? Que, pues, al parecer salió la gente en desbandada, lo que sea, y quedó Filibusteros C, vamos, la cantera de Cibibusteros. Me comprendéis. ¿Qué pasa? Que en el fondo, en el momento en el que les destrozaron, ¿vale? Así de claro, se cayó el grupo, que por cierto, el grupo de WhatsApp, yo debería de salir del grupo de WhatsApp, porque ya que no habla nadie, pues salir, ¿no? A quién le importan ese tipo de cosas. Y además, si os acordáis también, el compañero este que se supone que iba a ser mi, pues el que me iba a apoyar, me iba a dar consejos y demás mierdas, si os acordáis, estuve como dos capítulos, ¿vale? Quejando. Bueno, creo, creo que lo que vosotros lo que vais a ver es que en esos capítulos, pues, yo me quejo y tal de cual, pero en la caja de comentarios o en la de descripción pondré un aviso de, en realidad pasó esto, para que esté claro. Porque por mucho que yo lo grabara en ese momento, estaba bien grabado, quiero decir, el vídeo, a pesar de que se supone que tiene que quedar un poco atemporal, ¿no? Ya sabes, porque como va un poco con retraso, yo lo estoy grabando antes en comparación del día en el que vosotros vais a ver estos vídeos, pues, por eso a lo mejor queda un poco, pues, fuera de, fuera un poco de, no sé, que no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque yo ya sé qué es lo que sucedió, ¿no? ¿Por qué no me respondió a esos mensajes, etcétera? Que, por cierto, sigo hablando con él, ¿vale? Es un tipo muy majo, muy agradable, la verdad. Y tengo que decir que, la verdad es que entiendo por qué hizo lo que hizo, porque yo también lo habría hecho, porque hay cosas en la vida que suceden y encima son para siempre, ¿vale? ¿Cómo vendría a ser que la venida de un niño al mundo? Entonces, el muchacho, el hombre este, muchacho no, es hombre, supongo, que, claro, nació su hijo, ¿vale? Su bebé, y claro, pues, temas de la vida, ¿no? No vas a estar al juego cuando acabas de tener hace nada un bebé. Entonces, desde aquí, pues, a pesar de que ya hace, ya cuando lo estéis viendo, hará ya bastante que ha nacido el bebé y demás mierdas, pero el niño siempre va a estar ahí, como digo, son para siempre, no haberlos tenido si no los queríais. Por eso, pues, muchísimas felicidades desde aquí. Por la paternidad, porque es muy importante traer niños al mundo, joder, de verdad. Entonces, por eso fue que estaba bastante ausente. Como ya os enseñé varias veces que lo que no estaba inactivo, pero sí estaba un poco ausente. Entonces, a lo mejor lo que debía de hacer era un poco que no saliera activo, inactivo, para que no le atacaran o no le ocuparan puerto o lo que sea, pero que no se estaba a otro tipo de cosas. Y tampoco, pues, debía de tener mucho tiempo, porque los niños recién nacidos y demás cosas les da por llorar y por comer mucho y ese tipo de cosas, ¿no? Típico de niños bebés. Entonces, desde aquí, pues, está todo arreglado. Cuando a mí me explican las cosas y me dicen, paso esto y esto y esto, pues yo soy así de clara, ¿no? Y a mí me gusta rectificar en mis comentarios. Entonces, a pesar de que en ese momento era verdad, ¿no? Porque yo lo que sentía es que había pasado de mí como de comer mierda, pero claro, con una razón muy buena. Entonces, desde aquí, tenía razón, hizo muy bien como lo hizo, así que perfecto, ya lo hemos hablado, ya le he comentado, le he avisado de, pues mira, yo dije tal cosa en los vídeos y todo guay. ¿Por qué? Porque somos adultos y sabemos cómo funcionan las cosas. Y además, él ya sabe, bueno, todos aquellos jugadores que me dicen, sí, yo te puedo ayudar, no sé qué, saben que yo subo vídeos a YouTube y ese tipo de cosas, entonces, todo perfecto. Pues bien, me dijo que si quisiera que dijera que iba de su parte para entrar en DC, aún sigo esperando, pero igualmente he estado hablando con, no sé si es a lo mejor el diplomático, lo que sea de DC, que también es un tipo muy majo, ¿vale? Me está apoyando con unas cosillas porque esto es la segunda cosa, ¿no? Y es que estoy a ver si me aceptan o no porque, bueno, lo que buscan es gente que tenga ganas de jugar, ¿no? No solo por los puntos, ¿vale? Que también tener bastantes puntos ayudaría, pero es que yo lo que busco es tener, estar dentro de una comunidad bastante activa, de tal manera que yo pueda aprender, ¿no? Porque, sí, yo siempre he pensado que tú en estos juegos aprendes cuando te atacan, ¿no? Cuando ya vas poco a poco o te cansas porque estás hasta las mismas de que estén constantemente atacándote y quitándote recursos o aprendes sobre la marcha, en plan, aumentar de nivel los depósitos para tener mayor capacidad de guardado de recursos y, además, puedes añadir con que estés constantemente gastando esos recursos de tal manera que solo se queden los suficientes o los que lleguen al tope del máximo de lo que te protege el depósito, ese tipo de cosas. Entonces, poco a poco, ahora, pues eso, estoy esperando a ver si consigo que me acepten o no me acepten, no lo sé, ya lo veré. Pero, de momento, voy a pasar a la tercera cosa que también me ha ido pasando. Y es que esto está siendo algo normal, ¿no? Algo, un hábito en el juego, ¿no? Y es que los de caos, que, por cierto, están en guerra, los de caos y los de DC, que son héroes no sé qué, bueno, los de héroes, se llaman héroes de yo que sé qué cosas, pero en la abreviatura de la alianza se pone DC, lo cual me hace mucha gracia. Porque a mí no me gusta ninguna de las películas ni de Marvel ni de DC, pero, pero igualmente el nombre está guay, ¿no? Entonces, los de DC y los de caos tienen pinta de que están a palos, a palos de ya, ya de ya. Y entonces yo dije, pues, concho, por mí perfecto, quiero decir, yo estoy recibiendo palos por todos lados de caos, simplemente por ser, primero, porque estaba en filibusteros de la cantera, que todo, pues, al final, en la cantera también, cada uno por su lado, no hablaba ya, no hablaba nadie ni para pedir huecos de amistad, ni de huecos de museo, ni nada parecido. Entonces, al final, pues, me fui y he pedido, pues, que me dejen entrar en DC, pero bueno, a ver qué tal, cómo se soluciona esto. Entonces, estaba recibiendo bastantes ataques de, perdonad, es que estoy, luego os explico la cuarta y última cosa que he ido haciendo en estas dos semanas y eso. Entonces, he estado recibiendo un montón de ataques, ¿no? Un montón de ataques. Hay algunos que se han, en este me parece que no se llevaron nada, exacto, se ha llevado un mojón, por ejemplo, y ese tipo de cosas, pero hay otras en las que me han dejado sequísima, ¿vale? Porque, por ejemplo, en esta, son dos jugadores diferentes, son Richie y Jesúsino, yo que sé, nombres raros. Richie, mi padre. Ahora, como descubra que el Richie ese ahora es mi padre, vamos, voy ahora mismo bajo abajo y le pego una colleja. Pero bueno, tonterías aparte. A partir de este ataque es en el que el, no sé si ya lo he dicho, si es el diplomático, yo creo que sé que es de decir, pues que quiere vengarme, ¿no? Porque me parece perfecto, a mí me encanta que me ayuden y no solo eso, sino que me digan, vale, pues esto es lo que has hecho mal, deberías de hacer esto, esto y esto para yo aprender y para la próxima pegarme de tortas, pero de bien. Bien tortas, buenas tortas. Entonces, pues estamos ahí, estábamos ahí hablando un poco sobre quién es el, si me suelen atacar con las mismas ciudades o si, quién ha empezado todo esto y demás cosas, está claro que yo no lo he empezado, ¿vale? Pero sí, quién empezó en el ataque ese que habéis visto que tenía cinco rondas y él se ha enterado porque tenía una especie de chivato, porque, vamos aquí a investigaciones, ¿es en ciencia a lo mejor en el que tengo experimentos? he investigado experimentos, ¿vale? Yo puedo adquirir puntos de investigación mediados de cristales, no sé, dejad en los comentarios si es worth it, ¿vale? Yo de momento me he investigado dos de estas, en plan, no sé si ha sido diplomacia para lo de permiso de guarnición y pirotecnia, ¿vale? Dos veces que he hecho experimentos. Entonces, de momento me ha salido bien la jugada, estaba claro, entonces, no sé si a lo mejor luego, a ver, sé que poco a poco, según vas dándole a más experimentos, va aumentando el nivel, la cantidad de cristal que te requiere, pero tan fácil como en la ciudad en la que tengas la óptica, ¿vale? Pues ahí le das a a la academia, ¿no? Supongo que la óptica también influye 13.080, vamos a mirar una cosa, 13.080 y a ver, sí, sí, se nota, se nota el hecho de tener la óptica, así que lo único que tendría que tener es subir un poco la óptica, la óptica y desde aquí pues pasarme los recursos de cristal para ir realizando más experimentos, quiero decir, creo que está bastante bien lo de lo, lo del cristal y demás mierdas, entonces yo creo que a lo mejor así la cosa va un poquito mejor, que es que en estas semanas, ahora vamos a llegar a la parte que yo decía, la última parte, ¿no? Para explicarles un poco cómo ha ido mi tiempo y es que al haber recibido tantos ataques he subido algún que otro nivel de esto, pero bueno, tampoco es, tampoco es gran cosa, ¿vale? No sé cuánto tengo en esto, en plan, ¿cuánto es? Ah, mira, 12.000, poco a poco, pero es que como veis, tengo una ciudad M5, creo que es de azufre, sí, es de azufre, entonces, ¿por qué he hecho esto de azufre? Porque las dos cosas que más necesitaba, por así decirlo, por decirlo de alguna manera, era o vino o azufre, estamos hablando de que el vino, si yo quiero de verdad, veis todos los ciudadanos que tengo aquí, si quiero de verdad meto más gente en vino y tendría para, de verdad, alimentar al resto, tanto a esta, mi ciudad, como al resto de las polis que tengo, entonces dije, vale, dependiendo de qué maravilla, la maravilla que yo buscaba, que era la del Poseidón, vale, que era esta, vale, que es lo que te da, es la velocidad de barcos de guerra y de transporte ha aumentado un 10%, que eso es maravilloso, cuando se ponga en funcionamiento y demás, de ahí que yo buscara en el buscador, porque es que me encanta, me encanta esta extensión, que ponéis aquí, la que quieres buscar y mira, la pena es que, por ejemplo, dije, uy, guay, vino con esto, pero vaya, me salió un poco rana, porque está un poquitín ocupada del todo, entonces la siguiente, será si o si, no sé si vino, es decir, si me aguanto un poco más con el vino, vale, no estoy segura, o si me cojo otra de mármol, vale, porque, no porque diga, uff, me está faltando mármol y demás mierdas, pero sí, por si acaso, quiero decir, el mármol lo voy a utilizar sí o sí todo el rato, no es lo mismo que el azufre, a ver, sí o sí lo voy a estar utilizando todo el rato, pero, no sé si me entendéis, ¿no? es como, es necesario para todo, hasta para respirar prácticamente en este mundo, entonces, no sé, yo lo veo así, vale, ya me lo pensaré y dejad en los comentarios qué maravilla debería de coger, en plan, tengo, creo que, miré algunas y dije, esta a lo mejor no me interesa tanto, esta tampoco, así que, me han dicho que, tanto Ares como el de Poseidón, que son los de ataque por mar y por tierra, a full, en plan, a por eso, entonces, ya veré, porque hay algunos que a lo mejor necesitó vino y no tiene, maravilla de, de, Ares o de Poseidón, o sea, si me estáis entendiendo, ya veré, pero claro, al haber conseguido, rápidamente en este, meterle un nivel 4 al palacio, me encontré con que estaba perdiendo ciudadanos, vale, en todos, y yo, ay Dios mío, que suplicio, y entre medias, yo, a lo tonto de esto, de que me paso los recursos, se me olvida que me he pasado los recursos, al 2, por ejemplo, para subir al nivel 4, la residencia, y claro, llegan los más listos del barrio, que son los de, sobre todo un jugador, que no hace más que, que me aburre ya, de dejar de arreglar, me he pasado, el otosan, eh, y claro, al final, me quita todos los recursos, y yo digo, joder, tío, por qué narices, te has quedado dormida, ahí no ha, y no has puesto a construir, el nivel, bueno, al final, tengo, eh, las, las tres primeras, con, todo lo necesario, y ahora mismo, estoy en proceso, de que, pues, rellenarme esto, porque es que, esta es más difícil, porque es que, al menos en estas tres, lo tenía de tal manera, que, todo, salvo la madera, que la madera aquí, pues, que te requiere, 31.000, no sé cuántos de madera, pues, el problema venía a ser, que, eh, lo único que me robaban, era madera, en las otras ciudades, porque todo lo tenía protegida, protegido, pero es que, en este, los, los depósitos, no los tengo tan, chupicul, como los otros, en, en la ciudad tres, o en la ciudad dos, de ahí que, eh, de aquí que se requiere, 9.000 de no sé qué, 10.000 de, de vino, eh, no sé cuánto de mármol, entonces, todo eso, antes, eh, me lo cubría, los, los depósitos, pero es que ahora, no me lo cubren, porque, los depósitos son más pequeñitos, entonces, en este sí que sí tengo que estar, azul atenta, porque me mandan un ataque, y a tomar por culo, y no es agradable, porque tú lo que estás haciendo, es intentar, que, dejar de perder ciudadanos, vale, para poder crecer, cuanto antes otra vez, conseguir, más, cristal si cabe, porque estoy a full, con lo de las, los experimentos, y demás, o a full, de madera, para pasarme, porque, claro, no solo me queda el 4, subirle de esto, pero es que el 5, eh, está al nivel 1, tampoco está tan mal como el otro, porque este es, lo único que hace es que crece a, pues, bastante lento, la verdad sea dicha, pero al menos, mmm, sí, estás neutral, no estás triste, eso sí, tiene 60% de corrupción, ya la bajaremos, no hay ningún problema, porque mira, lo único que tengo que esperar, es a que aumente un poquitín, el, nada, la madera, un poquitín, nada más, como quien dice, lo suficiente para, pum, nivel 2 del, de la residencia del gobernador, y después ya, pasaremos a pasarme recursos, para, me parece que vendría a ser, lo que requieres en el nivel 3, es madera, mármol y azufre, y así hasta conseguir, a ver si lo consigo, cuanto antes, el nivel 4 de la, de la residencia, para poder, empezar a crecer esta ciudad, porque es que ahora mismo, esto es una, es minúsculo, eso sí, tengo dos depósitos, mínimo, como siempre, aquí como siempre, pondré, la taberna, aquí, el, como se llama, el museo, y aquí pues, según vea, vale, el resto según vea, y según vaya necesitando, por supuesto, entonces básicamente era eso, ¿no? lo que quería mostraros, y explicaros un poco, es que, no he dejado el mundo, no, no tengo intención, de dejarlo de momento, estoy intentando, estoy con tantos ataques, reponiendo y reponiendo y reponiendo, y reponiendo tropas, como una asquerosa, eso me gusta, me entretiene, me recuerda mucho al, al grepo, eso es a mí lo que me gustaba, no es que te atacaban, te atacabas, no sé qué, reponías, no sé cuántos, maravilloso, y, pues poco más, la verdad es que he ido deshaciéndome de gente, en plan de aquí, porque o eran de caos, y claro, eso es como tener al enemigo en casa, pues, hasta luego, salvo el gran Oliveri, que este lo tengo desde prácticamente al principio, que es mi vecino de isla de este, de la M1, que en ningún momento me ha atacado, ni nada parecido, vale, es una simbiosis, lo que él consigue, lo típico, que si tú consigues investigar algo, te dan como restos de, de puntos de investigación, y demás mierdas, pues, hasta ahí ha llegado nuestra relación diplomática, y luego el resto, pues, gente que se supone que era de, filibusteros de la cantera, pero que ahora, pues se han ido al, esto es lo del, facción, no sé qué, de fresas, ni idea, el Lover, que este, pues, no he tenido ningún problema con la alianza Lover, y luego, pues, estos que no tienen alianza, porque han debido de salirse de filibusteros, o lo que sea, y luego este RTV, que es Road to Valhalla, que son cuatro miembros, y bueno, no me molesta, pero todo lo demás, tengo un montón de huecos, supongo que, si en algún momento me aceptan en DC, pues, diré, mira, tengo 38.200 huecos, ánimo gente, os adoro, y ese tipo de cosas, y pues la verdad es que, me estoy entretiendo, entreteniendo bastante, debería de tener más alto las murallas, pero, en el momento en el que consiga, porque para el siguiente capítulo, lo vais a ver, que ya lo tengo hecho, ¿no? Que es, quitar toda la corrupción, tanto de la ciudad M4, como de la ciudad M5, lo que me voy a dedicar es, entre, que voy subiendo, que voy subiendo, en tendencia, esto, que voy acumulando, cristal, lo que sea, para hacer, experimentos, lo intentaré hacer siempre, en la 2, ¿vale? Porque como tengo óptica, y demás, pero poco a poco, ir, subiendo, las murallas, porque también me he leído, alguna cosa por ahí, de cómo funciona, lo de las murallas y demás, en este juego, entonces, es necesario, las murallas, y, pues, sobre todo, en esta ciudad, empezar a montar, otra vez, mi ejército, porque, el ataque este, que habéis visto, que es, de, ¿cómo se llama? Que ha sido 5 rondas, a la mierda, todas las tropas, lo bueno es que, ya sé más o menos, voy mirando a ver, los huecos, en plan, en los ataques, que hay como huecos, y demás mierdas, que si primera línea, segunda línea, flancos y demás, tonterías, pues, más o menos, voy calculando, cuántos necesitaría, para rellenar, todos esos huecos, y eso es lo que voy, haciendo, y luego, pues, alguna que otra cosa, por si acaso, así que me peguen, y me dejen, pues, así, a dos velas, y no puede ser, pero bueno, de momento, es que estoy, bastante entretenida, con el juego, la verdad, no sé cómo, acabará la cosa, espero que, todo guay, todo bien, pero de momento, no sé, estoy bastante feliz, a ver, no es agradable, que te ataquen todo el rato, pero, no sé, estoy bastante happy, la verdad, y como ya habéis visto, que he aumentado, mi imperio, griego, una ciudad más, pues, lo voy a ir dejando, por aquí, estoy, casi segura, de que lo siguiente, que quiero hacer, es, a ver, asistencia, a lo mejor, hago asistencia, o hago cartas náuticas, es que no sé muy bien, cómo funciona, bueno, lo de cartas náuticas, a lo mejor me interesa, porque, tengo 808% menos de manutención, estaría guay, o, a ver, seguramente que lo siguiente sea esto, porque, la sobrecarga de los yacimientos, no sé cómo funcionará eso, la verdad, pero vamos, mi sueño siempre es llegar a burocracia, y tener un hueco más, luego, en ciencia, tengo por aquí, hecho hasta óptica, experimentos, anatomía, y demás, y, también estaría guay, un 8% más, de puntos de investigación, es decir, entre lo que produzco a la hora, más, lo que pueda conseguir, mediante los experimentos, pues, bienvenido sea, lo único que es, es mucha, muchos puntos, entonces, a lo mejor hago antes asistencia, o incluso, quién sabe, hago logística, porque, me, me interesa, el 8% menos de manutención de soldados, sobre todo, es decir, a lo mejor hago logística, y cartas náuticas, y después ya, aunque sea poco esto, pero porque necesito ese, porcentaje menos en manutención, tanto de soldados, como de naves, pero bueno, eso ya son cosas, que espero, las veamos, en el vídeo siguiente, así que bueno, ya sabéis, dadle a like, si os ha gustado, a dislike, si no, en comentarios lo que queréis, que siempre os leo, y nos vemos en el próximo vídeo, chao.